y ahora en el programa llegó el momento de los clásicos de todas las semanas en esta oportunidad una lancha de una copia de la criss craft americana fabricada aquí en la república argentina en el año 1950 estuvimos hablando con su propietario que nos contaba que tiene un motor ford v8 y muchísimas cosas más toda su historia aquí en esta nota hoy estamos con miguel abordó una lancha muy particular con mucha historia y muy interesante él es el encargado de contarnos esta historia bienvenido paralelo cero qué tal ores gracias gracias por todo esto es lindo contar la historia porque eso es un clásico y no se deja de nombrarlo te acordás las medidas que tiene sí 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 es un clásico 480 por 170 tenemos 85 de puntal y después tenemos bueno el b8 hablamos de la distribución se encuentra en el centro en el centro tal cual porque ahí atrás es donde iba justo en la popa y para la persona que movía cuando giraba la lancha cuando la lancha corre y gira tanto para mirar a babor o a estribor la persona lo acompaña y tenés algún tipo de mantenimiento especial algo que le haga siempre o algún cuidado que tengas que tener no 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 es una lancha que no la haces nada nada de nada y lo único que haces es usarla usarla yo por esto un poquito encima en pavadas que le puse un montón de cosas a la parte eléctrica le hice todas las luces con led le reformamos le puse luz de led acá luz de led atrás tal si bien sabemos que es una lancha que es nastera tenemos que tomar todas las precauciones los recaudos de que pueda haber una pérdida de nasta o algo entonces estoy muy constantemente con luces en toda la lancha como para poder salvar cualquier tipo de detalle lo que más me interesa cómo llegó a tu vida mira yo tengo un cliente en la guardería que justo fue a comprar un shock tiene la pandemia y le dice por favor ponente otro otro barbijo otro dice bueno pero flaco me estoy muriendo y se vuelve para que la ventana abre la ventana y así se ve la lancha justo atrás en el patio es el nieto de la gente se pero de la mujer que corrió esta lancha te explico cómo es de por qué le pusieron la lancha blican se pero blican es la cama que va derecho o sea en posición horizontal vertical perdón abrí la puerta y se blinkaba y se pero es el apellido de él claro funcionaba dos cosas y pusieron blican se pero bueno linda 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 una historia muy linda usas mucho para salir a pasear salís a dominguear si a veces salís acompañado si 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 salgo mi mujer si es que tanto hablas del v8 tanto del v8 cancheriaste y lo quiero escuchar ahora dale bueno dale vamos a darle a marcha no más espectacular eso queríamos escuchar música para mis oídos ahí estamos en el v8 muchísimas gracias miguel por nada nada contrario gusto a ustedes por porque es un programa que siempre tiene mucho auge y y todo el mundo me dice comunidad nautica puntocom sumate se parte de este mundo no 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 no